¡Hey! Muy buenas a todos chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy estamos de aquí de vuelta con un episodio más de Universo Minecraft En el día de hoy vamos a ver si podemos empezar ya con la construcción de nuestras cosas De la casa y del pueblo del Minegolonix Quiero ver si puedo aquí allanar para hacerme la casa Y al mismo tiempo el pueblo vamos a empezar hoy con las dos cosas Vale, de otra manera Ayer lo que hicimos fue conseguir este casco de diamante Conseguimos esta espada de hierro Ya tenemos por aquí materiales de una dungeon que tenemos justo detrás de este pueblo Que es donde quiero ir posteriormente a ver si me puedo intentar cargar a los mobs que quedan Y así conseguir el resto de la cosa de los cofres Y aquí conseguimos también un gato y un perro Al gato no sé por qué tiene medio corazón menos Y vale, la idea es primero, bueno, hay que ir a la mina Por materiales Porque la madera, sinceramente la madera la tengo Vale, estas uvas Me interesan Porque con estas uvas se puede hacer vino Y el vino tiene poderes Se ha sonado Vale, vamos por aquí A ver Bueno, vamos a hacerlo por partes Vamos primero a dormir Después vamos a ir a una mina Cogemos los materiales necesarios Volvemos aquí Y hacemos el pueblo Es un plan infalible Vale, es infalible evidentemente Para el que Sabe hacerlo Es que son nivel 22 Estos aguantan O sea, también te digo Por los niveles no es que solo te suba la vida Que también Sino Que después tienes mucho aguante Qué pena Me da pena por el caballo Porque tenía ¿Ves? Vale, es verdad Ayer conseguimos una manzana de oro Y una zanahoria de oro Cosa que En principio es para una ocasión importante Pero me da mi clave a gastar Antes de que pase algo ¿Vale? Vale, mire Por aquí sigue mejor Vale, me gusta este bioma Para la Para el Para el pueblo Porque Me puedo hacer La casa ahí Unas escaleritas Tenemos aquí el pueblo Vale, la casa Nos la vamos a intentar hacer ahí arriba Bueno, casa Mansión Vale Vamos por ahí Vale Eso es Eso es ámbar No sé De qué mote es el ámbar Lo sé O sea, sé que está Pero no lo he usado A ver Yo es que soy No me gusta ser suicida Y a lo mejor A ver A ver Muy importante Siempre que piques Hacia abajo Por cierto Disculpa por esto Repito nuevamente Tengo una línea de tren Que pasa cerca de mi casa Y la tengo que escuchar Desgraciadamente Me ha dado un safiro Safiro No me acuerdo Qué propiedades tenía Entonces Bueno, después en casa Ves Ámbar ¿Para qué sirve el ámbar? No lo sé Sinceramente O sea, no es una cosa Que no Encima En el J No tengo lo de que Cuando le das a la A la tecla R Justo te aparece El menú de Te aparece el menú De crafteos O no tiene crafteo Porque, bueno, espérate No tiene crafteo No tiene O sea, no se mezcla Con nada Ahora es el mod Darkness Vale Le tendré que echar un vistazo Vale Hierro Muy importante Vale Esto por un lado Seguimos bajando Seguimos bajando Seguimos bajando Y mi intuición Me dice que Al llegar aquí abajo Hay que dar la vuelta Y Mi intuición No ha fallado Al llegar abajo Hay que dar la vuelta Pues casi lo mejor O sea, no me quiero meter ahí Por cierto Tengo que ponerme Lo de las razas Y aquí os hago Un pequeño inciso Hay que sacarse Del creativo Una pequeña esfera Bueno, una esfera Creo que me ha dicho Un amigo mío Al que le he preguntado Que es profesional En estas cosas Sabe bastante De este tipo De mods De De Minecraft Y le he hecho La preguntita No se puede En su experiencia No se puede hacer Se tiene que hacer En Tienes que sacarte Del creativo Una especie De Una especie De esfera Que después te permite Cambiarte la raza El trabajo Y todo Trabajo Y Es Ay la madre Que me parió Que casi me da Un infarto Definitivamente Estas no son Las mejores Cuevas Vale Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Prefiero gastar piedra No me jodas Bueno Quería tirarlo A la lava Pero bueno La cosa es Hay que picarle Ahí Bueno Dos etiquetas Dos etiquetas Y dos huevos De creeper Esto nunca me ha pasado Que me dé Estos dos huevos Generadores De Dos huevos Generadores De mods Vale Estoy echando Un vistazo rápido Porque a ver Si voy a bajar A morir Ahí a lo tonto Y No me hace la pena Ay La madre Que me parió Que me he metido En la cueva Más difícil De andar por ella Y encima No tiene buenos Materiales Yo por qué salto Hay que tener Con mucho cuidado Y hay saltos Que no hago O sea Yo por ejemplo Estos saltos Que he pegado ahora No los estoy haciendo Con el teclado Además lo escucharías Porque El espacio El espacio mío Suena Dale Me llaman la atención Y vamos a bajar Porque me la muevo yo Vamos a ver Vale No pasa nada No pasa nada Muy bonito el minecraft Con las texturas nuevas La verdad Vale No me voy a hacer un waterdrop Porque no tengo Cubo de agua Y tampoco Quiero de La brisilla Delicto Vale Y tampoco Quiero Quedarme sin bajar Porque ya la curiosidad Me mata Esa es que es lo que brilla Va ahí abajo Eso es la pita azul Y eso no sé que es Lo hay que ir a ver Vale Vamos a bajar por aquí Por aquí Aquí vamos a hacer Una especie de parkour Placa 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 Y ya estamos abajo Hostia ¿Pero qué es esto? Pierda Una pregunta así tonta Después en el vídeo O sea En la edición del vídeo Lo pondré ¿Pero soy el único Que ha visto de fondo Unos ojos blancos? De hecho Voy a pausar Un segundo de grabación Tengo curiosidad Por verlo Vale Ya estamos de vuelta He bajado Mira Ya todo O sea Mirca Mirca Oye Estos bichos Son muy pesados Encima de esto Venga 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 Romano Ropete Bueno A ver ¿Por qué señor? ¿Por qué me tiene que pasar? No 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 Hombre No Por favor O sea Si es la guarida De la guardia Yo ya me retiro De la vida Y tiene toda la pinza Vale Vamos a ver Estos bichos Tocan Tocan narices Vamos a ver Señoras zombies ¿Me puede? Mira Tú El primero Por pringar Venga Venga Esto no Esto no lo han contado Y tú tampoco Miercoles Si esto pasa Por no pensar Rápido Bueno Bueno Si no sale el agua La verdad Bueno A ver La cosa es Esto de aquí No creo Si creo Es una ciudad De guardia La cosa es Meterse Aquí abajo Es un suicidio Ostras Ah bueno Coño Este es un trader 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 Sin querer Perdona A ver No me va a subir Debajo No es lo que raro Esperate Es verdad Creo que Me los puedo llevar Porque está Corre Esto es lo que vimos Con los ojos blancos No es lo que vimos O sea, voy a poner aquí Ahora que lo estoy pensando Weapon Ciudad Del Warden Lo voy a poner azul oscuro Porque aquí Cuando estemos Hiper mega chetados Volvemos Enfrentamiento con el Warden A lo mejor no A lo mejor eso sí que no Lo digo porque El Warden desgraciadamente es un mob Que está hecho Precisamente para huir de él No para acercarse Lo digo porque el otro día Bueno, el otro día Hace un tiempo Estaba con unos amigos en un servidor De al igual Estábamos Estábamos jugando Aquí estás, aquí estás Ese es el cabrón Ese es el cabrón Que pare prácticamente a los creepers Ay, como lo voy Bueno, menos mal que existe esto Yo iba a mirar Que era Que era esto de aquí Plata de pizarra profunda Uy, ha dado el murciélago Es que me lo puedo poner ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que no lo puedo poner al murciélago? Eh, no, pero el anillo sí Y no es que no me lo quiero poner Es que lo necesito Es que la plata Me da a mí la impresión De que aquí abajo ¿Ves? Ay, demasiado tranquilo Para ser verdad Aquí hay más de la ciudad Perdida, lo guarden Así que por aquí no voy a ir Porque en cuanto se invoque Lo guarden Eh, je Ostras ¿Lo que es eso? Bueno, pues nada También enfrentamos Bueno, pues nada Porque me tiene que seguir a mí Todo lo raro Venga Ahí os quedáis Yo me piro No, si lo raro es que no hayamos muertos quemados O sea, eso es lo que me parece a mí raro Claro que No hayamos A la fía no sube Ay, madre mía Bueno, vamos a coger piedra aquí arriba En cuanto lleguemos La hueva es muy bonita y todo lo que tú quieras Pero Mirad, los útiles Somos a continuación Vamos a tirar esto Vamos a tirar Esto Vamos a tirar la pizarra profunda No, de momento No, de momento lo necesito Pizarra profunda Tiramos esto Tiramos ¿Qué más tiramos? Esto lo podemos tirar El ámbar no tiene utilidad Esto es un rubí Lo cual nos interesa Pitar de oro Ahora Otra vez No, de momento lo necesito Bueno ¿Qué cojones hago yo ahora? Es que yo estos bichos Ni sabía que existían Nunca me los he encontrado En el modpack Y ahora de repente Bueno, a ver Lo bueno de esto Es que no les puede dar La luz del sol Por lo tanto Y solo Por lo tanto No tengo un problema Y eso Por donde Es que no les puede dar ¡Ay! ¡Ay! O sea que estos pueden ser Son unos candidatos a Los bichos que nos pueden tocar las narices En El año del otro día Siento haber estado callado chicos Lo que pasa es que estaba concentrado ahora mismo Porque no sabía que hacer Y es que encima Me estoy intentando acordar de por donde entramos Porque no me acuerdo Es que entramos por una helena tan finita Finita, finita Pero podría ser la señal del pueblo No, la de Mina tampoco Es que no he hecho señal arriba Soy un poco tonto Pues vale Vamos a ver Para salir, para salir Para salir, para salir Necesitamos ¿Puede ir por ahí? Vamos a ver Por ahí Claro Por aquí Hombre, por algún lado tuve que entrar Así que tampoco Me preocupa Me preocupa mucho tardar más o menos O sea, eso es lo que te quiero decir Pues nada Vamos a salir picando Lo más rápido Lo más rápido Lo más mal que esto O nada Vamos a ver Si total lo que necesito principalmente Ahora es piedra para la casa Bueno, el carbón me lo he visto Entonces, bueno, lo que se me ocurrió Es que podemos hacer Podemos hacer la casa En esta montaña de ahí En la que vimos antes Y oye Que queda bien Hacemos debajo del pueblo Justo Y oye, mira ¿Dónde estamos ahora? No me jodas No me jodas Vale, vale A otro por saco el creador de creepers Ese bicho es el que crea los mini creepers Es como una especie de creeper mutante Que es profesional en tocada narices Es un profesional de primera división Vale, vamos a seguir subiendo por aquí Subiendo por aquí Y ahora que estoy aquí Me voy a poner Es esto Vale Esto no creo que arriba haya lava O sea, lo duro muchísimo Arriba haya lava Y si hay lava Pues F O sea, si hay lava Una F muy gorda Porque estamos jodidos Vale, vamos a ver Vale Nos puede faltar mucho para la superficie Voy a decir otra cosa Es que me interesa tener estos materiales Prefiero sacrificar cosas que no me sirvan de nada Es que esto para qué me sirve Vale, es un aperitivo repugnante Hay que tener posa Vamos por aquí Hostia, esto se me interesa Porque con esto Se puede hacer Es que esto es como si fuera El antiguo marble Pues claro, es muy bonito El marble me interesa De hecho Bueno, de hecho Es que he picado a uno Y me ha dado tres Vale, la piedra azulí Sigamos subiendo Sigamos Subiendo Sigamos Ah mira Encima del borde a superficie Esto me ha venido Esto me ha venido Cojónudo Ah, no Ya podría ser la superficie Como estoy a la altura Es 65 Al principio ya Dentro de poco Me voy a llegar arriba Según el mapa Debería aparecer Espera En qué altura está Hostia, altura 137 Más o menos 137 No, 119 Bueno, nosotros Se la deberíamos salir A 119 Vale O sea Nos falta un trecho Un poco largo Desde que vamos a salir Lo más posible Que en el pueblo Bueno Esto nos podía pasar Era vidente Vamos a ver Vale Vale He hecho que se haga todo Porque no quiero que me ocupe Espacio de inventario Así por la tontería Que de hecho Mira, para espacio de inventario Se me hubiera puesto la anilla El cinturón Es que tengo cosas Que no me sirven para nada O sea Pólvora no me interesa Voy haciendo los palos Vamos a ver Que se haga todo Vale Aquí cometí Un pequeño fallito Es que soy subnormal Ay, Dios mío Pues mira Pero otra vez Es que sinceramente Me la peló un rato La pongo aquí Y venga Para arriba Que hacer un tiempo Vale Carbón Mira Carbón más carbón Y yo lo que vamos a subir A casa Sobraos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver side por lo menos un stack te prometo estos son itios a mi me pongo nerviosos que ya no sabes qué esperarte yo ya espero que entre yo que se vinladen a ofrecerme una piruleta a ver si es verdad que salen muchísimos factores polvo de redstone polvo de redstone en un horno a palo se puede dar también el diamante o sea si me pongo... si, 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 si no se que ha hecho pero bueno, tampoco me importa nos vamos y como vean que esto se empieza a largar mucho voy a empezar a hacer escaleras de caracol pero sinceramente he cogido mucho carbón vamos a empezar a ir así voy a hacer una cosa y voy a poner así, para que se hacéis a la palo vale pues nada, aquí estamos subiendo 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 la escalera del amor por esto es peligroso picar hacia abajo y incluso yo creo que más peligro de vez en cuando que picar hacia abajo aelo abazi qué vamos a hacerlo ahí estamos en hacienda Ah, no, pero si por aquí es donde bajábamos Mira, ni he hecho aposta Ni he hecho aposta Esto tampoco fue he hecho aposta Placa, 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 placa Bueno, pues nos vamos a dormir y vamos a empezar las obras de nuestra... ¿Qué pasa, mi Nino? Mira, duerme conmigo y todo Mira lo que pasa Buah, ese es un elemento de aire, eso es un peligro Un peligro no, perdón Una molestia, son peores que un grano donde ya os podéis imaginar Vamos a acabar la frase Pues son peores que eso Voy lento, pero seguro Por cierto, para que el Nino Recupere Vaya, el perro no me... No, roba la espada para ayudar Vale Este sí me lo cargo Es que este me dé igual, me lo cargo Quiero que me dé eso O sea, quiero que me dé eso Quiero que me dé eso Quiero que me dé eso vamos por aquí me ha dado algo venga hombre y tengo aquí al bicho que me pone telegrañas del otro día pero así no hay dios que pueda recuperar esto hostia se quita hostia 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 ¡Suscríbete! Voy a ponerme ahora mismo a matar mil cuatrocientos y pico de vida ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Hija de puta es la vida! ¡Tengo una idea! Lo voy a llevar al lugar más lejano después ¿Puede? Si hubiera avanzado, o sea, si no tuviera el mod este de los NPCs de los mods setados Ya tendríamos casa y ya podríamos encontrar más cosas El problema es que es posible Bueno, encima lo peor es que me da Pero es que además te mata de un toque Es que te mata de un toque ¡Ah, no, no, no! Te quedas ahí, te quedas ahí, te quedas ahí Vale, 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 ahí te quedas Te mueres ahí Es que encima me gustaría saber qué es lo que me pone las telarañas Porque, o sea, no nos va a dejar jugar No nos va a dejar jugar, entonces nos vamos a traer de aquí Porque si no sabes lo que es ¡Ay, madre mía! ¡Madre mía! Bueno, nos ponemos a hacer la caña de pescar Y esto algo para reparar el de poder Pero también necesitamos tener tres bloques de iron Para hacernos el yunque Y poder captarlo y repararlo Entonces Como quiero empezar hoy Con la construcción de mi bendita y querida casa Pero espérate que soy ¿Soy tonto? Vamos a ver Yo voy a empezar primero con la construcción de mi casa Voy a dejarlo todo así Un poco desordenado Porque esto después lo voy a meter en el cofre desordenadito Pero en otro momento Vale, esto se viene conmigo Esto se viene conmigo Y esto se viene conmigo Se viene también La piedra La madera Y por el hacha Vamos a ir a por madera Que en lo que se hace eso Que vamos a tardar un segundo Porque el tirapiteito de esto está tirado Vamos por ahí Paparapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap el mejor trabajo, el más machetado roble oscuro por ejemplo, placa en un segundo mira todo lo que te queda roble oscuro bellotas y todo tienes aquí vendo bellota barata no hay mal que por mi no venga es que, es que me parece increíble bueno este no se si me lo han puesto o eso que lo había pasado un patito ah, que esto es una especie de pueblo abandonado y no hay desgraciadamente no hay mas cofres, vaya por dios para que sea bonito para ser verdaderos eso si me gustan mucho los pueblos que se estan generando otro gato mira por esto es el salmón creo que venía aquí una mariquita un poco tamaño de XXL también te digo las moscas, mira como han hecho las moscas pero es que mira como han hecho las mariquitas por el amor de dios aquí y la y porque esto ya está haciendo más daño de beneficio tenemos 44 de roble vamos a buscar un poco más esto roble es cura, yo quiero roble de momento después voy a ser cuadrados bueno, no, mira, todos los prunes me vale cambiar a ver, no estoy pensando vamos por aquí vamos por aquí vamos por aquí ese es el trío de la muerte a ver quién cojones enfrentar a ellos bueno, ha sonado algo no quiero ni saber el tiempo es el máximo que me preocupa no sé si es el creeper que está detrás de los ojos es el máximo que me preocupa en este momento no lo puedo hacer vale, esto es roble oscuro no hay roble normal no, nosotros estamos al lado de este bioma este biota este biota este biota este biota este bioma es muy bonito simplemente que es un poco miércoles para la construcción porque hay muchos problemas pero bueno ahora estamos a empezar a hacer nuestra casita y aquí alguien se preguntará ¿cómo? y es una buena pregunta pero que tampoco tengo claro cómo la voy a hacer y el sitio donde la quiero hacer sí, ahí sí por cierto vendría bien matar unas vacas para hacer cuero y con ese cuero hacer una mochila y con esa mochila mejorarla y mejorar esa mochila y tener inventario grande me gusta la idea vamos porque le quería dar pero no le he dado eso es porque no me gusta hacer daño a los creepers son una raza pero yo estoy en serio mira pero se ha hecho daño de suelo lo que hay yo me pregunto una cosa y es ¿cómo tengo? tengo esto normal o sea si lo tengo normal no quiero imaginarme lo que es el difícil voy a darte carne tengo por aquí carne no cocina ahí está bajo tierra eso es lo que es y está bajo tierra me encanta que sí le das esto esto sí coge la espada pero venga hombre pues a uno va a la nariz pero pero te quieres morir ya venga ahora vas y se lo dices a tus amigos a ver vamos a ver vamos a la mitad de esto más esto señor pero queréis morir de una veis que los muertos muertos están ahí me ha clavado la frase me ha quedado la frase clavada con con esto vamos a ver en verdad lo vamos a hacer también y vamos a ver yo la casa me la quiero hacer ahí arriba vamos a empezar vamos a empezar a hacer un pequeño vestíbulo que es donde voy a poner ahí todo para ir directamente a vivir ahí y no tener que estar yendo para abajo y después ya nos ponemos a hacer la construcción como buenamente o trabaja una cueva la construcción como buenamente podamos iremos pensando que podemos hacer ostras perro que de perros esto nos tengo que domesticar a todos es lo que vamos a hacernos una gran idea de donde podemos empezar a hacer la casa porque yo la quiero por aquí para después hacer unas escaleras hacia abajo que vayan al pueblo que voy a tener del mine colonis entonces claro yo quiero las escaleras suban de ahí mira me han ido bloque marcan perfectamente suban de aquí aquí y aquí o espérate hago un puente no un puente no si hago un puente no 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 con el puente va a quedar muy raro bueno si hago un puente y después me voy a caer ya eso ya lo pensé pero vamos a poner que sube por aquí viene por aquí viene por aquí viene por aquí vamos a empezar por vamos a ver tiene que haber espacio esa es la pena que tiene que haber espacio bueno encima tenemos esta bajada del inframundo durante la laverna es que vamos que por tal que te esfuerzos tú bajas aquí es lo mismo te encuentras yo creo que te encuentras un wizard esqueleto vamos a ver vamos a ver vamos a ver donde me puedo hacer la casa es que no tengo ni idea ni idea de donde me puedo hacer la casa esto no es que esto no funciona en verdad a ver como se a ver researching researching table eh si en una mesa pero en que mesa es que no hay ninguna mesa que se llame researching table esto de que modes es del relix vale es que estamos en la misma no hay ninguna no hay ninguna mesa no hay ninguna mesa que te diga esto para les en fin o me la postura de la casa abajo es que lo estoy pensando detenidamente porque quiero que se vea todo bien bonito este tipo simétrico entonces estoy pensando como lo podemos hacer pero es que me están entrando muchas dudas hasta a mi vamos a hacerlos aquí después abajo hacemos el pueblo ya está ya está lo mismo vamos a empezar por aquí vamos a hacernos una pala y vamos a llenar todo lo que hay que llenar que mucho ahora sí que me voy a quitar todos los materiales de toda la manera me la voy a quitar porque necesito espacio para la tierra lo voy a coger venga 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 ah pues ya tengo protección por dos ojito al dato la protección por dos es muy buena venga vale vale la mula me interesa hostia eres vinatero bueno enólogo pero es un vinatero este es estos vinos tienen 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 buenas cosas pero bueno los vinos tienen efectos recreativos y todas esas cosas nos viene bien tener vinos pero bueno ya no sabemos en la casa una bobeja muy bonita vamos por aquí vamos por aquí y no vamos por aquí por aquí por aquí vamos por aquí bueno también os digo creo creo lo vamos a dejar por aquí y esto lo voy a llenar yo todo en por ahí de cámara no estar dando el gollazo con esto la construcción si la vamos a hacer en directo en directo en bueno si en directo en un vídeo no sé eso lo voy a pensar a lo mejor hago un directo de youtube para para esto así que nada chavales bueno cuidados un besazo y hasta pronto bueno hasta pronto ahora sí